Entiendo yo que a lo mejor una amonestación es correcta, pero así nada más me dicen van a ser 1200 pesos, así nada más digo, oye pues dame a lo mejor la amonestación, si en la próxima no lo hago, pero bueno, ¿qué le hacemos? La verdad, ahora sí que ya no dan ni una prórroga que dijeran, pues como un anticipo de verificar, la oportunidad no, ya viene la multa directa, entonces no se prestan, yo considero que esto es un abuso. Pues no tengo ni idea de cuánto estén las multas, eso sí se me hace medio exageradito. Pues yo creo que son buenos porque sí debemos de tener todos nuestros documentos en norma y en regla, a veces se nos pasa por cuestión de tiempo. Ser un poquito más flexible porque yo le comentaba que acaba de ser el servicio del vehículo hace tres semanas, pero sí me dicen que es cosas diferentes, pero... Oiga, ¿y qué le parecen los costos de 700 a 1200 las multas? Pues sí, son muy caras, pero pues ahora sí que apagar.